Hola, buenos días. Nosotros somos las representantes del sexto grado e integrantes del Club Jacobino de Fotografía Infantil del Colegio Jacobo Borges. Estamos aquí para contarles lo que ha sido parte de nuestra experiencia en dicho club. Yo soy Leonela y ella es mi compañera Valeria. Hola Leonela. Hola. Quisiera comenzar hablando sobre los clubes jacobinos, que son espacios de aprendizaje y encuentro para que los alumnos de primaria puedan conocer otras temáticas diversas a nuestro interés. Y en este caso, el Club Jacobino de Fotografía Infantil nos enseña qué es la fotografía, que es un arte que sirve para obtener imágenes debido a la acción de la luz sobre un medio sensible, físico o digital. Así podemos capturar y plasmar imágenes que van a ser conservadas para toda la vida. También aprendimos sobre las diferencias entre fotografía e imagen, ojo fotográfico y lenguaje fotográfico, que son conocimientos que se van adquiriendo con la práctica y prestando mucha atención al entorno. También tuvimos la visita de un fotógrafo muy reconocido aquí en el Tachia, llamado José Ángel Mora, a quien la fotografía le gustó desde que era un niño. Nos enseñó qué eran los cuartos oscuros o cámaras oscuras, cómo evolucionó y revelado de la fotografía y distintas técnicas con la cianotica. Estuvimos aprendiendo y practicando conceptos básicos, como la composición, la regla de los tercios, la regla del espacio negativo, la regla de la simplificación, la regla de los impares, el color, la luz, el momento y el mensaje. Nosotros utilizamos son cámaras digitales que vienen en nuestros celulares, pero sabemos que las cámaras profesionales como tal tienen diversas partes como El objetivo, el flash, obturador, disparador, diafragma, celosor, visor y botones de control. Por otra parte, aprendimos los ángulos de la fotografía, que es desde donde tomamos las fotos. Tenemos el cenital, picada, normal, contrapicada y nadir. También tenemos los planos de la fotografía, que es desde a qué distancia tomamos la foto a nuestros sujetos. Serían primerísimo plano, primer plano, plano medio corto, plano medio, plano detalle, plano tres cuartos y plano entero. Así es, Valeria. Además, la fotografía ha sido muy importante en la historia del arte, ya que al principio fue considerada una herramienta para los pintores. Y al pasar de la historia, gracias a la fotografía, nació el cine. Estas dos ramas del arte tienen una relación muy cercana, la cual no puede ser separada o negada. De por sí, sabemos que para realizar cualquier proyecto de cine o serie, se necesita de directores de fotografía, los cuales son los encargados de darle esos toques especiales. El color, los planos, los ángulos e incluso los tonos de la ropa que usan los protagonistas. Estos y otros conocimientos más, tanto teóricos como prácticos, son los que hemos aprendido hasta ahora en nuestros clubes. Esperamos que les haya gustado e interesado. Los invitamos a todos a conocer el maravilloso mundo de la fotografía. Nos vemos en otra oportunidad. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Noticiero Jacobino. Yo soy Estefanía. Y yo soy Antonella. Hoy les traemos los acontecimientos del Club de Robótica. En el primer encuentro, vimos sobre la historia de la robótica, la obsesión del hombre por crear vida. Claro que sí, Antonella. Por eso se crearon las tres leyes para los robots, para que no dominen el mundo. Al menos eso esperamos. La primera ley dice, un robot no puede dañar a un ser humano. La segunda ley dice, un robot tiene que obedecer las órdenes que un ser humano le dé. La tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia, al menos que dicha protección termine en conflicto con las demás leyes. ¿Recuerdas, Antonella, cuando conocimos sobre los juguetes de Mario Calderón? Claro que sí, fue genial. A mí me gustó el equilibrista que consiste en una palanca. Como dice, como dijo Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Mi juguete favorito fue el coliblí, con su movimiento armónico. Tenemos este ejemplo, el atleta, este es. Este forma parte de los principios de la física. Aquí, si en la parte de abajo apretamos y le damos fuerza, la tensión irá a la cuerda y hará que el muñequito suba. Y este se llama las gallinitas con melonas. Funciona en esta simple bolita, como que está atada a estas cuerdas, que estas cuerdas conectan, conectan, no sé si se ve ahí, conectan el cuello a las gallinas que haga esto. Te toman y así sucesivamente. Y tú, Estefanía, ¿recuerdas cuando llevamos nuestros juguetes con componentes electrónicos para saber cómo funcionaban? Sí, yo recuerdo muy bien. Yo llevé a mi osito, que tiene tarjeta de sonido y sensores, por eso dice frases bonitas. Eso me recuerda a la simbología. Este es el condensador, lo que parecen lentejitas. Estos son la resistencia, los que parecen pilas. Y el microprocesor es este. También vimos sobre las maquetas. El trabajo era hacer un robot sin movimiento con materiales de reciclaje. El mío se llama Bobby y aquí está. Y el mío se llama Billy. Sí, aquí está. Antonila, ¿te acuerdas cuando vimos sobre los autómatas? Sí. Sí. Los autómatas son estos. Son hechos por nosotros y acá, en la parte de atrás, tienen unos engranajes que hacen que los muñecos se muevan. En la segunda fase del club de robótica tendremos muchos más momentos de diversión y aprendizaje. Nos despedimos con nuestro lema, dispuestos a construir y crear. Hola a todos, estamos en el muchachillero de la comuna como representantes del club Las Torres Blancas. Mi nombre es Santiago Medina y soy de segundo grado. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan, soy estudiante de quinto grado. Les quiero hablar sobre el ajedrez. El ajedrez es un juego de mesa que trae 32 piezas y cada jugador tiene 16 piezas. El ajedrez tiene ciertas reglas. Dichas piezas, el próximo, un tablero de ajedrez dividido entre cuatro casillas, blancas y negras. Y gana el que mate al rey, el que haga, el que haga, el que haga que al rey. Las piezas tienen diferentes formas, diferentes nombres, como la torre, el caballo, el alfil, la reina, el rey y el peón. Y son blancas y negras. Durante nuestro encuentro en el club hemos aprendido sobre la historia, las jugadas y los movimientos. Este juego es conocido desde el siglo XV. Para nosotros los niños nos ayuda a la concentración, atención, táctica y estrategia. Todos nosotros tenemos un tablero personal para practicar y como meta final tener un campeonato para mostrar todo lo que hemos aprendido con el profesor José. Gracias por vernos y estar pendientes de lo que sumó en el Colegio Jacobo Borges. Gracias. Y recuerden, protéjanos a su reina. Bienvenidos a la segunda transmisión del noticiero Jacobino. Nosotros somos los representantes del tercer grado y participantes del club Jacobino Arte para Todos. Hola, mi nombre es Matías y mi compañera es Luciana. Llamada hablando de nuestro aprendizaje en el club. Este club nos dio a conocer los diferentes aspectos del arte en plásticas como pintura, escultura, cine, danza, música y entre otros. Y para nuestra propia experiencia y desarrollo de la creatividad, nos hemos centrado en técnicas de dibujo y pintura. Además, empezamos aprendiendo sobre la historia del arte, la cual ha acompañado al hombre desde que es hombre, pues el arte es una forma de expresión. Tuvimos la oportunidad de conocer los periodos del arte, artistas plásticos famosos como Picasso, Miró y Bastián, y entre otros, conociendo los estilos de cada uno. Además, hemos hecho dos actividades muy importantes. Fuimos al Museo de Artes Visuales y del Espacio. Aprendimos cómo funciona y cuál es su importancia. Por otra parte, nos visitó un joven artista llamado Ruiz Ronald, quien es dibujante e ilustrador. Durante la clase hicimos ejercicio como tipo de la superficie que nos rodea. También estudiamos el cuadro de Edwin Munch, el grito. También el ciclo cromático, el claro oscuro, y cómo utilizar la acuarrera, y mucho más. En este momento nos estamos preparando para hacer una exposición con todas nuestras creaciones. Esperamos verlos allá. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Recuerde que siempre es buen momento para apreciar y crear el arte. Adiós. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al noticiero Jacobino. Yo soy Karen. Y yo soy Mía. Les ofrecemos las noticias del Club de Astronomía. Astronomía es una de las ciencias más antiguas del ser humano. Y se encarga de estudiar las cometas y asteroides. Los planetas, las estrellas, y entre otros. El sistema solar está conformado por el Sol. Está conformado por ocho planetas. Que son Mercurio, Venus, Júpiter, Marte, la Tierra, Saturno, Urano y Neptuno. Otra de las clases que tuvimos con el mago Merlín fue que viajamos del colegio dejando la Tierra, viajando a los confines del universo. Y también me recuerdo que vinieron unos astrónomos y nos enseñaron sobre las constelaciones. Oye, sí es verdad. De las ochenta y ocho constelaciones más conocidas están Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, Scorpion y Leo. Y lo que más me gustó fue cuando dibujamos la luna y aprendimos sobre ella. La luna es un elemento natural que gira alrededor de la Tierra. Por cierto, hay cuatro fases de la luna. Y estas son luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto crecente. Y nos despedimos con el lema del Club de Astronomía. ¡Conociendo las maravillas del universo! ¡Conociendo las maravillas del universo!